Hola a todos y a todas, mi nombre es Juan Pablo Vega y quiero contarles muy especialmente que me presentaré en un concierto presencial en el precioso Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, este sábado 28 de agosto a las 8 p.m. Podrán escuchar por primera vez las canciones de mi más reciente disco, como también canciones de los álbumes anteriores. Compren sus boletas en teatromayor.org o en tu boleta. Fuerte abrazo.